¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por venir y bueno, un poco comentarle que estamos contentos con los resultados que hemos tenido. Es un movimiento joven el que tenemos en Bolsón, llevamos muy poco tiempo, tanto el partido como mi persona en la parte política, venimos con un crecimiento constante y eso nos da fuerza, nos ayuda para seguir sumando, para tratar de seguir reforzando los esfuerzos y tratar de llegar a lo mejor posicionado a octubre. ¿Los números registrados ayer permiten que Sergio Whisky esté ingresando al Congreso? Sí, efectivamente, hizo una muy buena elección y con esos números ya estaría ingresando como diputado, que para nosotros es muy importante, muy estratégico, porque creemos que es una persona cual va a trabajar para nuestra zona, principalmente para la cordillera y para la provincia, porque es un diputado nacional. Pero bueno, al ser nuestro, al ser una persona que nos está acompañando y está atracionando con nosotros la campaña es muy positivo y creemos que es el camino que nos va a llevar justamente también a sumar más para las elecciones de octubre. Martínez, ¿cree que un diputado nacional de el Bolsón nacido aquí sería muy importante para la región? Sin duda es importante, es histórico, nunca hubo un diputado nacional de Bolsón, o sea de que eso marca una diferencia, eso nos da un perfil de que uno viene trabajando, que uno viene tratando de formar los equipos y formar los equipos en todo sentido, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Que creemos que eso es lo que nos va a marcar una diferencia por ahí en los otros candidatos para que la gente pueda tener una opción distinta y evaluar todas las posibilidades reales que tiene cada candidato con el mejor perfil. Martínez, recuerdo los resultados que se pudieron obtener, que sabemos que son pocos aquí en el Bolsón. ¿Cuál es la lectura que se hace de la cantidad de votos respecto de la elección anterior? Bueno, como le decía, nosotros hemos arrancado, hemos participado recién en la elección anterior y creemos que estamos alrededor del 80% más en esta elección que en la primera. que cerca de duplicar lo que sacamos en la primera elección, eso nos marca que estamos en movimiento, de que estamos trabajando, de que estamos despertando algo en la gente, en el votante, que es lo que creemos positivo. Nosotros justamente vinimos trabajando para esto, para generar la mayor expectativa para conseguir las elecciones y los votos antes de octubre. Ese es el trabajo que venimos haciendo y es los resultados que venimos obteniendo. O sea que de acuerdo a lo planificado estamos en carrera, estamos trabajando y estamos sumando todos los días a nuevas personas sin dejar de tener el perfil que uno tiene, tratar de sumar alianza, de sumar adhesiones, que hasta ahora no lo habíamos hecho. O sea que la campaña arranca en Bolsón, arranca ahora en esta fecha y bueno, es donde uno tiene que trabajar. Martínez, el Frente para la Victoria en el Bolsón sacó cerca del 50%, también cerca de 5.000 votos. Estos son todos votos que se le pueden atribuir al Intendente Ricardo Caleuche García o hay una atomización de distintas fuerzas con los votantes que eligieron a un candidato a nivel nacional. Es una buena pregunta y la gente justamente, esa es la reflexión que tiene que hacer, si esos votos van a pasar a García o no, depende de la gente. Uno en un primer análisis diría que no, no es lo mismo una elección nacional, no es lo mismo una elección provincial que los candidatos locales. Cuando se vota en candidatos locales se vota otra cosa porque uno conoce el perfil de cada uno, sabe que lo que hace. Si bien todos los partidos tracionan una cantidad de votos, pero no quiere decir que lo que está tracionando un gobierno nacional o un gobierno provincial se vuelque a los candidatos locales. Son distintas y esto lo hemos visto si analizamos por ejemplo las del 3 de mayo, fueron muy distintas a las que elegimos gobernador y fueron distintas a las de ahora y van a ser distintas a las de octubre porque cada elección tiene su perfil y la gente puede elegir más cercano que hasta ahora, bueno nosotros nunca hemos tenido la oportunidad por ahí de participar en una elección local donde entremos nosotros con una boleta y donde esté nuestro nombre. ¿Se propiciaría entonces el corte de boleta que elija Naciól y nivel nacional y aquí en el Bolsón al candidato que más le convenga a cada uno de los electores? A ver, nosotros trabajamos con una línea completa, tenemos desde presidente a diputado nacional y los candidatos locales, o sea que nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que nos voten con la lista completa. Si hay una predisposición del votante de votarnos nosotros y de arriba votar otro candidato, por supuesto que va a ser bienvenido y lo vamos a aceptar, pero nuestro trabajo está justamente en una línea completa. De acuerdo a la cantidad de cortes de boletas que se ha visto en las urnas, ¿se puede estimar que hay una línea de trabajo para cortar boletas o que la gente elige quién quiere en qué puesto? La gente no le gusta cortar boletas y uno ve en las mesas que los cortes muchas veces están mal hechos, muchas veces para no cometer error corta y vota a una sola persona y deja todo el resto sin votar, o sea que la gente prefiere votar una lista completa. En este contexto nosotros tenemos una gran ventaja de que estamos en una lista completa porque estamos en una lista completa a nivel nacional y son los únicos dos partidos, el PRO y el Frente para la Victoria que van a tener esa lista completa. Entonces eso creemos también que nos va a dar un perfil distinto y que nos va a ayudar mucho a tratar de que la gente nos vote con una lista completa. ¿Cuándo estarían en condiciones de mostrar a sus candidatos a concejales? Porque hay varios nombres ya dando vuelta. Nosotros estamos trabajando, estamos formando, no hemos dado los nombres porque estamos esperando a ver si algún otro candidato larga nombre porque en base a eso siempre hay un reacomodamiento y en el reacomodamiento es siempre bueno tener por ahí algunas posibilidades de sumar algunos sectores. ¿A quién lo va encabezando? ¿Se sabe? No, tenemos una cantidad de concejales y la idea es de que trabajen y en el conjunto del trabajo va a surgir el candidato que nos va, por lo menos el que va a ser el presidente del consejo. La idea es que salga de un trabajo, de un consensuado y bueno, tratar de que se gane ese espacio cada candidato. En esta pluralidad de criterios que tiene el PRO se hablaba de la cercanía también de Alberto Almirón, quien es un referente histórico del radicalismo que podría estar integrando la fila de los concejales de su lineamiento. A ver, nosotros estamos tratando de trabajar con todo el mundo, de sumar de todos los sectores y como te decía recién, esto es sin resignar nuestro espacio y sin resignar nuestra convicción política. Pero somos conscientes de que tenemos que trabajar en conjunto y que tenemos que sumar absolutamente todos los sectores, vengan del peronismo, vengan del radicalismo, vengan de la izquierda o vengan del centro. Nosotros creemos que la suma de las personas es lo que nos va a hacer distinto y es lo que nos va a llevar a poder tener un gobierno exitoso y consensuado con la gente y representado todos los sectores.